En Cuenca, Lorenzo C., propietario de una granja porcina, fue sentenciado a tres años de prisión por contaminar el agua de la quebrada Cachihuaico, situada en la parroquia Santa Ana de la capital Azuaya. Según información de la Fiscalía de la Azuay, el procesado hizo caso omiso a la clausura de su granja por parte del Ministerio del Ambiente, por no contar con el proceso técnico para el tratamiento de los desechos. El manejo antitécnico provocó que las aguas de la quebrada Cachihuaico y el río Gordelec presenten una contaminación grave. Eso, como digo, es una sentencia que hace ver y que sirve inclusive de precedente para otras personas que se dedican a este tipo de actividades que tienen que tener en cuenta sobre el tema de contaminación y preservar obviamente un recurso natural como es el agua y el contaminar, porque podría proponer a cuantas infecciones y que todas las personas tengamos conciencia de aquello, el preservar la naturaleza. Este es un delito contra el buen vivir, contra el derecho a la naturaleza y fundamentalmente es uno de los casos, como digo, emblemáticos dentro de la provincia de la Azuaya. En esa virtud de esta persona incurrió en el delito certificado en el artículo 251 del Código Orgánico Intral Penal que tiene varios verbos rectores, pero fundamentalmente uno en la contaminación. Además de la privación de libertad, el acusado deberá sembrar mil árboles, limpiar las riberas de los sectores afectados y pedir disculpas públicas por la contaminación ambiental provocada. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias.